La Parada es el asalto Donde va la prenda mía Aunque murmure la gente Tú siempre serás mía Malaya, el amor malaya ¿Y quién me enseñó a querer? ¿Y quién me enseñó a querer? Que habiendo nacido libre Yo solo me cautivé Yo solo me cautivé Dime mami titita ¿Dónde has estado? Que todita la noche Yo te he buscado Dime mami titita ¿Dónde has estado? Yo te he buscado samba Y así decía Un enfermo de amores Que se moría Rico, qué rico, rico Dame tu pico Y se armó la granja de la tierra de los reyes ¿Quién dice que no se goza con gusto lo que es ajeno? Sabiendo sobrellevarse se goza mejor que el rey En la casa donde compa Mándame quitar la vida por la noche Si el delito es adorarte por la mañana Si el delito es adorarte por la mañana Que yo no seré el primero por la noche Que muera por ser tu amante por la mañana Que muera por ser tu amante por la mañana Dime que sacaría yo con quererte por la noche Hacerme desgraciado hasta la muerte al amanecer Hacerme desgraciado hasta la muerte al amanecer Hasta la muerte al amanecer Los juegos violentos Que niña callaba no sentaba Y con el riego al amanecer Lloré, lloré, lloraba Que niña al mal anochecer El que muere sin probar El querer de una morena Se va de este mundo al otro Sin saber lo que es canela Cuando mi pipa va al baño Yo le llevo el pinador Y cuando sale del baño Quiere que la peinme yo Cuando mi pipa va al baño Yo le llevo el pinador Y cuando sale del baño Quiere que la peinme yo Ay, pepa, ay, pepa Permita Dios que yo sepa Donde tienes tu abanico Paloma, dame tu pico Y un granito de De ser tu sanero rico Me acariciaba Hoy hay horas teniendo dueño Ay, sí Quiero bailar tirulero, sí Quiero bailar tirulado Quiero bailar tirulero Esta noche con usted Quiero, quiero Quiero bailar tirulero, sí Quiero bailar tirulado Quiero bailar tirulero Quiero, quiero La de ail para mañana Toma, viento Toma, viento Toma, viento Toma, viento Así, abuelita Como no, como no, como no, como no Se rompió la jarra de oro Que costó tanto dinero Que aunque el azul del planero No queda, no queda del mismo modo Se rompió la jarra de oro Que costó, que costó tanto dinero Que costó, que costó tanto dinero Que aunque el azul del planero Ya no queda, ya no queda de igual modo Se rompió, se rompió la jarra de oro Quisiera ser arete De tus orejas Para de cuando en cuando Darte mil quejas Quisiera ser arete De tus orejas Darte mil quejas Si, si yo llorara El corazón de pena Se desecara Lloré, lloré, lloraba De piedra al mar Ajá Ajá Marata de callejón Para que bailen las tibas rosas Qué buena cosa Echa samba Música 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 Moreno, Quintana Cristo Morena, la Macarena Morena, la Macarena Moreno eres el ser que amoró Viva la gente Morena Moreno, Quintana Cristo Más valen los morenos de mi Morena Que toda la blancura de la azucena Más valen los morenos de mi Morena De mi Morena madre Si tengo que ya Hoy me a la mujer celosa Pago con ella Puesto que si me muero Me voy al cielo Te llevo de rama en rama, Morena de mi locura Más vale de ti la gracia Que de muchas la blancura De colores se visten los campos en la primavera De colores los pájaros raros que vienen de fuera De colores viste el arco iris que vemos surgir Y por eso todos los colores, todos los colores me gustan a mí Que es la verdad, que es la verdad De los colores, de los colores la validad De los colores, de los colores la validad ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito esta luz de mila cuando se viste de lina! ¡Ay sí, quítate niña ese luto y olvídate del impunto! ¡Conte tu vestido rojo que yo te daré el remojo! ¡Conte con la sonda que es rosa cuando ya sea mi esposa! ¡Y también con los celestes cuéntenme lo que me cueste! ¡Y también con los celestes cuéntenme lo que me cueste! ¡Ay sí, quítate niña para mañana! ¡El que no arriesga lo gana! ¡Váganme para mañana! ¡Me voy a quemar no yo! ¡Váganme para mañana! ¡Váganme para mañana! Voy a entonar un palmero de esos que lleguen al alma Cuando saque mi pañuelo, palmero sube a la palma Después de una larga ausencia, volví al mundo libertino Y por mi triste destino, nadie notó mi presencia Se ha cumplido la sentencia que con gran razón tenía Ayer fui la maravilla en las mejores paranas Pero ahora que peino gana Ya no soy, ya no soy un reloj del día Palmero sube a la palma ¡Váganme para mañana! Palmero sube a la palma ¡Váganme para mañana! ¡Ay, ay, ay! Y dile a la palmerita ¡Ay, ay, ay! Y dile a la palmerita Que se asome a la ventana Que se asome a la ventana ¡Ay, ay, ay! Que mi amor la solicita ¡Ay, ay, ay! Palmero sube a la palma Sube a la palma ¡Váganme para mañana! ¡Váganme para mañana! ¡Váganme para mañana! ¡Váganme para mañana! Palmero sube a la palma ¡Váganme para mañana! Palmero sube a la palma 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 No te lo pongas, llore, llore por una, dicha ninguna. A la mar, a la mar fui por naranjas, a la mar, a la mar fui por naranjas, morenita, fruta que, fruta que la mar no tiene, morenita, fruta que, fruta que la mar no tiene, metí la, metí la mano en el agua, metí la, metí la mano en el agua, morenita, esperanza, esperanza me mantiene, morenita, esperanza, esperanza me mantiene. Toma por haberte herido, me grita que no te ama, toma por haberte herido, me grita que no te ama, andas como paloma, volando de rara de rama, andas como paloma, volando de rara de rama, derrame rama morena, andas como me duele, derrame rama morena, andas como me duele, siempre que sufro un mal pago, me grita de las mujeres, andas como paloma, no hay quien te coma. Al amar por ser tan honda, se van los ríos, y detrás de tus ojos, se van los míos. Yo no voy al prado, si no vienes tú, con el traje blanco, y el poltigazón. Yo no voy al prado, si no vienes tú, con el traje blanco, y el poltigazón. Dejaría que te mire, el que te quiera mirar, dejaría que te mire, el que te quiera mirar, deja que por ti suspire, el que quiera suspirar. Deja que por ti suspire el que quiera, el que quiera suspirar Al golpe de un buen barreno la dura peña quebranza Traza magnífica yo te pondré Allí tu esclavo siempre seré Y cuando mandes te serviré Y de rodillas, y de rodillas te adoraré Como una buena escalera, lo más unido te alcanzas Si me llevan a la cárcel, no me llevan por la don Y no por haber robado a ella ni en el corazón Si me llevan a la cárcel, no me llevan por la don Y no por haber robado a esta nena A esta nena en corazón Y no por haber robado a ella ni en el corazón Señora Rosita Palmero sube a la palma, catay, catay Y dile a la palmerita, chumay, chumay Y dile a la palmerita, chumay, chumay Que te atome a la ventana, catay, catay Que mi amor la solicita, chumay, chumay Palmero sube a la palma, catay, catay A la cara te vido, pa' que me entiendas, catay, catay Porque también los ojos sirven de lengua, chumay, chumay A la cara te vido, pa' que me entiendas, catay, catay Pa' que me entiendas, madre, te me quisiera, catay, catay Un recato que al tuyo se pareciera, chumay, chumay A la cara te vido, pa' que me entiendas, catay, catay Ven de mí unas calabazas negras, que te las quiero servir A ti Zambita Quimbosa, que te ha burlado de mí Yo vivo triste, que el corazón me duele Me duele tanto, que ya no puedo más Yo vivo triste, que el corazón me duele Me duele tanto, que ya no puedo más No hay en el mundo, un ser que me consuele Ni que mitigue mi amoroso afán Ni que mitigue mi amoroso afán Dolorosa pasión, la que siento por ti Mi pobre corazón ya no puede más sufrir Si a tu ventana, negra del alma, llega el amante que te engañó Si te preguntan si estás en casa, diré que no, siempre que no Si a tu ventana, negra del alma, llega el amante que te engañó Si te preguntan si estás en casa, diré que no, siempre Olvídate de ese amor, catay Si a tu ventana, negra del alma, llega el amante que te engañó